¡Volando! ¡Sí, señor! ¡Nos vamos volando! ¡Rumbo a Osaka! Rayos, he fallado. ¡Saito! ¿Qué tratas de hacer? Eres demasiado ruidoso. No podemos conversar. O dos bombas. Ya que estamos aquí, lo único que podemos hacer es marchar contra ellos con nuestro máximo poder. ¡Es la segunda vez! Te dije que te callaras, estúpido. ¿Acaso eres sordo? No nos interrumpas. Sanosuke, creo que descubrí qué es lo que realmente pretenden. El objetivo de Shishio no es destruir a Tokio. Cuando Perry llegó a Uraga en 1852 y trató de forzar a Japón a abrir sus puertos, ya sabes, el incidente del barco de guerra de Perry.